Los habitantes de Álvaro Obregón mantienen el bloqueo en Insurgente Sur con el fin de que el gobierno de la Ciudad de México cumpla con 7 puntos debido a la situación de agua contaminada. La Cámara de Diputados avanza con la iniciativa del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual no busca apropiarse del dinero de las Afores, de acuerdo con Morena. En Naucalpan, Estado de México, una combi que circulaba a exceso de velocidad cayó desde un puente e impactó contra una camioneta. No se reportaron víctimas. Al menos 97 personas perdieron la vida por el naufragio de un barco pesquero en Mozambique. De acuerdo con las autoridades, entre los muertos hay niños. La primera actriz, Lorena Velásquez, murió a los 86 años. Además de su extensa carrera en teatro y televisión, se le recuerda por su participación en películas junto al santo. Consulta estas y otras noticias en www.unotv.com.